A un municipio Es un orgullo formar parte de la hermandad Mije Y el día de hoy se muestra en este campo deportivo Desde la edad infantil, de adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores En este momento, con la alegría de poder participar en esta gran contienda deportiva En este momento, los equipos se sienten orgullosos de poder formar parte de la disciplina deportiva Que el día de hoy, mañana y pasado mañana Se estará desarrollando en las canchas deportivas Que se han previsto en esta fiesta tradicional También en honor, en honor a Santa Rosa En honor a Santa Rosa es también la santa patrón Que también se celebra Pero también en la mano de ahí Se proyecta la disciplina deportiva Se practica y se desarrolla en cada una de las comunidades Y ahí están los danzantes Vengan los aplausos para los niños que están bailando en este momento De San Juan Jutil, amigas Y es la alegría de mi pueblo De nuestro pueblo De nuestras comunidades Y es así como iniciamos Una voz llena de alegría Porque es apropiado para esta mañana tan hermosa Soleado en Tamasulopamíjes Estamos de fiesta ¡Suscríbete! Y vengan los aplausos para la banda filharmonica Que también hace presencia Con su participación Jóvenes dedicados a la música También una disciplina De arte En este momento están ya en la formación Los compañeros coordinadores Haciendo lo propio Para que el orden Se esté dando de la mejor manera Como lo dijimos La formación No son todos participantes Ya que la concentración Sería mucho más numerosa Tratando de Seguir Lo que refiere La norma de sanidad Estamos tratando de De Restar Participantes en esta formación En este momento Vamos a presentar A las delegaciones A las comunidades Que participan En esta 35º Campeonato regional de basketball Segundo campeonato de baby food Bien Público y presente Hacemos mención A cada una de las comunidades Pero para ello Los aplausos que correspondan En su mención Tenemos en primer lugar A la comunidad De Asunción Cacarote Y vengan los aplausos A la comunidad De San Rubostoche De Mantladi También para ellos Los calurosos Saltosos A la comunidad De Cuatro Palos Tamazulapan A la comunidad De El Durastal Tamazulapan A la comunidad El Maguey Tamazulapan Las Peñas Tamazulapan Litarista Tamazulapan A la comunidad De San Francisco Ayacatepec A la comunidad De San Perdón San José Conquich San Franco Conquich San San Juan Jukila San Miguel Quetzaltepec Santa Rama La Vitor Tepec Santa Cruz La Vitor Tepec Tepec Santa Santa María Adotepec Santa María Pepan Lali Santa María Clau Ico Lali Santa María Yaguchi Santiago Madre Cotondre Santiago Akiplan Santiago Tepitongo Santiago Zacatepec Santo Santo Domingo De Cux Tepec Tamazulapan Del Espíritu Santo Tierra Blanca Tamazulapan Tierra Rayel De Tamazulapan Totontepec Villa Tierra 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 Participantes en la disciplina deportiva de básquetbol Tierra Programa de inauguración de la Copa Regional Mije de Básquetbol y Babyfoot en el marco del 35º Campeonato de Baloncesto y 2º Campeonato de Babyfoot Copa 2021 En sus categorías y ramas El Honorable Ayuntamiento Constitucional Representación de Bienes Comunales y Autoridades Eclesiásticas de Tamazulapa han preparado un programa de inauguración de las actividades deportivas que se llevarán a cabo durante los días 28, 29 y 30 de agosto del año justo Sujetándose bajo el siguiente orden Como primer número Presercación de las personalidades que integran la Mesa de Odor Público presente Vamos a Al siguiente punto Que es la presentación De las personas principales De cada una de las comunidades Quienes del día de hoy nosotran con su presencia Y también Acompañan A sus jóvenes deportistas Que representan a su comunidad En el siguiente orden Voy a ir mencionando Para lo cual También pido reconocimiento Con los aplausos Que corresponde a cada uno de ellos Integrales a la Mesa del Presidio Nombre El señor Justiñano Alcántara José De la comunidad de Cerro Postoche El agente municipal Jonathan Espíritu Díaz Juárez De Tierra Caliente Presidente Coquité María Luisa López Rojas Santo Domingo de Poncepec Regidora de Hacienda Néstor Olivera José Santa María de Pantali Presidente Municipal Constantino Vázquez Juárez Alcalde Municipal De esta comunidad El profesor Fidel Vázquez Antunes Cíntico Municipal De esta comunidad El señor Israel Martínez Jiménez Presidente Suplente De esta comunidad La profesora Sandra Antonio Hernández Regidora de Educación De San Juan Joquila Míquez Rafael Martínez Rosas Regidor de Salud Y Equidad de Género De esta comunidad Rutilio López Pérez Regidor de Iglesia De esta comunidad Y los aplausos Para todos ellos Gracias Público Presidente A continuación Recorrido a la bandera Con el himno Rey Condoy Que interpreta Tulia Sánchez José Acompañada por la banda Filacónica Municipal De esta comunidad Acompañada por la banda Acompañada por la banda De esta comunidad Acompañada por la banda Amén. Palabras de bienvenido. Himno a Condoy. Por parte de Tulia Sánchez José. Palabras de bienvenido. Amén. Estos son los que nos cielos del Papa. ¡No! Pedimos al público para que se descubra la cabeza y separen, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Madre Tierra! ¡Tú que nos ayudas con el sustento en nuestras familias! ¡Gracias! 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 Muy buenos días a todos ustedes y con su permiso del honorable Ayuntamiento Constitucional de este municipio de Tamazulapa. A todos los deportistas y deportistas niños hasta adultos mayores quienes hoy nos gratan con su presencia. Hoy es otra edición más de la historia de la Copa Ayuc. A ustedes quienes arribaron a este pueblo hermano de Tapasunapa, siéntanse con su casa, siéntanse como sucedía con su familia. El pueblo de Tapasunapa tiene la totalidad de comunos en estos tres días. También quiero hacer atención que en esta Copa 35 hemos conseguido la solidaridad y el apoyo de las instituciones quienes el día de hoy van a hacer su aportación en la alimentación. Quiero enviarle el cordial saludo al licenciado Alberto Regínez Montes, quien es el director nacional de los foros y guías de México. Y en coordinación con el profesor Salomón Maximiano de Peña, quien es el director regional de Ayutla, quienes nos dan por situaciones de compromiso y trabajo. Pero enviamos ese saludo de hermandad, porque ellos el día de hoy van a dar la alimentación a todos los deportistas que en el día de hoy van a estar participando. Por eso enviamos el saludo de hermandad al licenciado Adelio Regínez Montes, quien va a dar la alimentación para este día. Pero también pido que le brindemos fuertes aplausos al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México. Pues no me queda otra palabra más. Compañeros, niños y jóvenes deportistas, sean ustedes bienvenidos a este pueblo de Amazonapa en este 35º campeonato regional de la Copa Ayutla. Muchas gracias. Muchas gracias. Siguiente orden para esta parte. Vamos primero a la presentación de las copas en las diferentes categorías, en las dos ramas. En este momento a los izquierdos se encuentran las jóvenes portando y señoras portando el traje regional que distingue a este municipio de Tamazulopan del Espíritu Santo. Presentan las siguientes copas. Infantil, femenil. Allá está, en ese lado, hace la entrada. Esta copa corresponde a la infantil femenil. Y los aplausos para esta presentación. La copa corresponde a la infantil femenil y hace su entrada de la joven quien porta orgullosamente el traje, el traje de esta comunidad. La copa corresponde a la pasacera femenil. La copa para que es femenil. En los aplausos para la presentación de esta copa. La copa. Caletes. Aramil. 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 Corresponde. Corresponde. A la copa juvenil femenil. Aramil. Los aplausos por la presentación de esta copa. que van a disputar los equipos participantes jóvenes con todo el timor y las autoridades físicas desde el grupo ganarse esta topa a la topa que corresponde a Juliín Maronín nos vamos a todos también por la presentación de esta copa que corresponde a la favorita Juliín en la copa del azul periquino el azul periquino la copa regional Ayuk ¿quién lo tiene? ah entonces todavía no perdón es que aquí es un mal dato ahorita va a ser la entrega de las copas perdón disculpen por acá este los datos no están correctos bueno error de humanos bien la copa de la libre femenil aplausos 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 la copa la copa la copa de catáfes para mí motray la señora de bienes comunales aplausos 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 apreciado hermanos ayunjai donador por el cerebro José Luis Gabriel aplausos 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 para esta convivencia deportiva y cada vez más se suman más disciplinas, más actividades y lo cual es fortalecedor para la juventud. Así pues, vamos a continuar. La curva Pastrera Rodríguez, Líber Mundo, y lo que ocurre en este momento. La autoridad es su representante, es el agente municipal de Líber y de Tramanda. La curva Pastrera Rodríguez, Líber Mundo, y lo que ocurre en este momento, la curva Pastrera Rodríguez, Líber Mundo, y la curva Pastrera Rodríguez, Líber Mundo, Pastrera Rodríguez, Líber Mundo, y la curva Pastrera Rodríguez, Líber Mundo, y lo que ocurre en este momento, vamos a expresar las emociones y los aplausos correspondientes para cada una de las entregas de las copas de las diferentes atécnicas y ramas. Y en el tentativo fuerte, donde se rompe el corazón, donde se rompe el alma, el espíritu, pero nunca derrotados, porque siempre se sigue luchando para vosotros llegar a la tercera copa de la Catrera Rodríguez, para vivir libre la copa de la Catrera Rodríguez, Líber Mundo, y lo que ocurre en este momento, a las avenidas, y también, la pieza deportiva y las grandes jóvenes en la rama con vivir, y en la rama con vivir libre, corresponde a la entrega de la copa correspondiente a la rama femenil, categoría libre, corresponde a Santa Cruz, Santa Cruz Condori ya está en la mesa, pero también tenemos a todos para esta copa regional libre. En este momento, alegramos, donde también se les suja una copa cada año para la rama de los huecos, y en esta... En esta disciplina deportiva Cerramos Con la entrega de la Copa De los mejores señores Quienes también Sigue practicando Y se mantiene Fieres en el torne Y no lo dicen Porque La fortaleza lo tienen Ellos son De tierra blanca Máster La Copa de los Máster Bien, 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 bien Saludos De esta mañana Feliz recuerdo A los civiles Y de familia Arriba de su fuerza Pero sigue participando En el tiempo deportivo Para mantenernos Sanos y fuertes Saludables Y poder también Estar Con las debojenzas De manera Positiva Ante esta pandemia Que Sigue Sigue Haciendo daño A nivel A nivel Mundial Bien Corresponde ahora Para no Pero El Buey Lo que era Eletrido Buey La Único de Peque. Benio. ¡Bien! ¡Bien! ¡Serrón Bilegado, Abogado! ¡Abamé! ¡Y hoy la sexta parrupa! ¡Que de nuevo cuenta se van a disputar en el segundo campeonato regional de Benio Fute. ¡Felicidades jóvenes! ¡Y los esfuerzos correspondientes a esta disciplina deportiva practicaremos a seguir comunicando a nuestros hijos, a nuestros miedos, a nuestros compañeros a seguir practicando el deporte. Viene corriendo con la torcha. Los aplausos por el arribo del la torcha colímpica regional Ayuc. ¡Y dada vuelta! ¡Aplausos, aplausos! ¡Muchos presentes jóvenes deportistas! ¡Este es el juego que mantiene unido a las comunidades indígenas miges de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca! ¡Aplausos! La parte alta, la media, la baja de los miges, los más conquistados, los jamás conquistados. Los rituales con los cuatro viejos cardinales para que este evento se desarrolle de la mejor manera. ¡Aplausos! 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 En seguida tenemos la cura de cura por el turismo, Diego Daniel López Martínez, integrante del equipo Juvenil Magomir. Buenos días, vamos a interpretar el juramento. En nombre de todos los competidores, juro que participaremos en estos Juegos de la Copa U, cumpliendo y respetando sus reglamentos, comprometiéndonos a un deporte sin topaje y sin engaños, con verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos, declaro, además de ser un deportista aficionado y que competiré, cumpliendo los valores solidarios como ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad, solidaridad, honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. Asimismo, declaro que practico el deporte por gusto y por distracción, para mi bienestar físico y moral, sin recibir ningún beneficio y que reúno las condiciones requeridas para participar y respetar el reglamento del Campeonato Regional de Básquetbol Copa U 2021. Ahora bien, tenemos toda la protesta por el ciudadano profesor Fidel Vázquez Andúnez, cítico municipal de esta comunidad. ¡Gracias! 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 Y nosotras, Kafaíyoth. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Martínez Jiménez que se encuentra en esta comunidad. Mil disculpas por la ausencia de nuestro señor presidente municipal y constitucional, el señor Victoriano Martínez Jiménez, que no se encuentra con nosotros aquí por situación de salud. Pues le deseamos todo lo mejor para que se recupere pronto con su enfermedad que hoy tiene en este momento y no se encuentra con nosotros. El candidato de realizar la toma de protesta. Protestan participar en esta convivencia deportiva Copa IUC 2021 de básquetbol como competidores reales en el deporte y el honor de sus agencias, municipios que representan, respetando las reglas que rige, compitiendo con lealtad, honor y espíritu, convivencia en esta contienda deportiva para su operación del deporte de nuestra región, IUC. Si así lo hicieran, que sus compañeros deportistas, y la sociedad, que los prende, pero si así no lo hicieran, que los demanden. Gracias. ¡Gracias! 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 en su modalidad de Buey y Puro. Mi hermano, el señor Ángel, que es ya una persona, la compañera de la Pana, con su nombre, y su nombre, de muchos pueblos. Un aplauso para las otras que hoy participaron, tanto para el proyecto, y en el mundo. Que pasen quienes hoy estarán, en este cuerpo, de coordinadores. Fuertes a sus aplausos. Aplausos. Tenemos la presentación, del cuerpo de árbitros, en las dos disciplinas, tanto para basquetbol, y baby foot. En el primer momento, tenemos, al cuerpo de árbitros, Cabo para basquetbol. Pedimos a estos árbitros, para que también, hagan acto de presencia. Quienes estarán, en las diferentes actividades, con los diferentes equipos, en el cuerpo de árbitros, en el cuerpo de árbitros, en la disciplina de basquetbol. También, tenemos, al cuerpo de árbitros, 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 quienes estarán, en la contienda, de los equipos, y quienes serán, como los jueces, en el baby foot. Pedimos también, a este cuerpo de árbitros, fuertes esos aplausos, porque serán, los jueces, en la cancha, tanto en la cancha de fútbol, como para basquetbol. Por el permiso, de los integrantes, de esta mesa de gobernador, con el permiso, de los organizadores, de este gran evento, Copa Miki, jóvenes deportistas, niños, adultos, así como, los colegios, los colegios, Están en las diferentes categorías y ramas, como también en los cómplices del Baby Foot, en su rama varonil y femenil. Hoy nos voy a permitir declarar este evento deportivo, o estos eventos deportivos de la Copa Migue, que hace unos aproximadamente, estamos hablando de 15 o 16 años, de haber reiniciado, y tan es así que se ha consolidado bastante, estamos viendo bastante interés de este evento, ya que una de las actividades para mantener el cuerpo y la mente es el deporte. A pesar de la pandemia que está presente, nos vamos a divertirnos, o nos van a hacer divertir, a este pueblo de Tamazulapa. Hoy, dejo inaugurado solemnemente estas actividades, siendo hoy a las 10 con 30 minutos de este día 27 de agosto del 2021. ¡Gracias! 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 Un gran aplauso a señora Aguilera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video.